Pastor Durmieras en buena cama, soy nacido en la cabaña y pastora fue mi madre, morrería yo en el llano, que me faltaría el aire. Pastor, que estás en el monte, descalzo y triando breñes, si te casarás conmigo, pastor, calzaris, bones, madreñes. Salto y brinco por el monte, descalzo y triando espinos. Mejor que en esos lugares, con madreñes y escarpinos. Pastor, que estás en el monte, comiendo pan de centeno. Si te casarás conmigo, pastor, comieras del trigo bueno. Comiendo pan de centeno, descalzo y durmiendo en rama. Tengo yo en estes alturas, la tranquilidad del alma. Yo subiré a la montaña y pastora me faré, dormiré en la tocabaña y el rebaño pudiaré. Eh... 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 Eh.... Eh... Eh... Gracias.